Bueno, pues seguimos con nuestras entrevistas electorales y en este caso recibimos a la actual presidenta del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo va la campaña? Intensa. Ya estamos en el Ecuador. Bueno, las campañas son intensas siempre, pero bueno, esta de manera, de manera, bueno, no sé si decir de manera especial. Yo que llevo muchas campañas a las espaldas y yo creo que al final terminan siendo intensas todas. Pero yo disfruto, a mí me gustan las campañas electorales. Son cansadas físicamente, porque al final, bueno, terminas haciendo más cosas porque todo el mundo te quiere ver. Pero la verdad es que es un momento, yo para los políticos, para mí es agradable. Es cuando estás más en contacto con la gente y es agradable. ¿Cómo ve a la gente, presidenta, estos días? Pues la verdad es que la veo muy bien, la veo muy cercana, muy cercana. Yo no puedo decir que haya tenido un solo problema por ahí, vamos, en todo el recorrido. Porque la verdad es que he recorrido ya unos cuantos partes del territorio de Aragones, desde el Pirineo hasta el Bajo Aragón, como estamos hoy, y también en Teruel, en Huesca, en todos sitios. Y la verdad es que la gente está bien, la gente, vamos, yo siempre lo digo, no he tenido nunca problemas. Y al revés, hombre, hay quien, si no comparte tus proyectos o tu opción política, pues pasa y no dice nada. Pero la verdad es que la gente es muy cariñosa y hoy aquí en Alcañiz, bueno, ha sido un apretujón constante. Bueno, viene usted ahora mismo del mitín que ha protagonizado en Alcañiz, en el frontón municipal, acompañada de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Que, por cierto, esta mañana ha anunciado que se van a crear 18.000 puestos de trabajo en Aragón este año, en Teruel 2.000. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues con las mismas políticas. Bueno, es que es una novedad. El año pasado en Aragón se han creado 10.000. Es decir, a 31 de diciembre del 2014 había en alta la seguridad social, que es que esto hay que decirlo, porque ese es el registro exacto, ¿no? Había en el entorno de 10.000, 9.000 y pico. No llegamos a 10.000, pero prácticamente 10.000 personas más trabajando que a principio de año. Eso en el año 2014, es decir, ya se ha creado Empleo Neto. Recordaré que la economía aragonesa ha crecido en el año 2014 un 1,7, más que la media nacional, que ha sido el 1,4. En estos momentos, la economía aragonesa, la previsión es que crezca más allá del 3. Luego, no tiene más que multiplicar por dos. Es decir, yo creo que la ministra se ha quedado corta. Yo espero que más de 18.000 se creen este año 15. Si, como todos los expertos están diciendo, Aragón crece por encima del 3, no serán solo 18.000. Yo creo que será alguno más. Estaremos más cerca de los 20.000 si no lo saltamos. Quien lo crea son las empresas, no es el gobierno. Desde luego. Desde luego, no es empleo público, es empleo. Quien lo crea son las empresas. Y la economía aragonesa está funcionando muy bien. Pero también se necesita el apoyo de las administraciones. Claro, claro. En las administraciones lo que tenemos que hacer primero es no molestar. Es decir, yo siempre digo, entre comillas, que no se me tome a pedir la letra, el no estorbar. Porque hay administraciones públicas que por exceso de reglamentación, por exceso de querer decidirlo todo, lo que hacen es dificultar la actividad de los emprendedores, de los autónomos, de las pymes. En el gobierno de Aragón hemos intentado todo lo contrario. Primero, facilitarles la vida. Y dos, ayudarles, no con mucha subvención, porque tampoco teníamos mucho recurso, pero sí bien elegidos los instrumentos. Les hemos ayudado a través de la financiación. Les hemos ayudado a través de la internacionalización. Y hemos, es decir, a pequeñas empresas que no pueden salir a vender al exterior, bueno, pues les hemos puesto en marcha instrumentos a través de empresas que ya salían. Y luego también nos hemos fijado muy mucho en potenciar a los emprendedores. Bueno, el desarrollo económico del territorio se sostiene aquí, en el medio rural, gracias a la agricultura y la ganadería, ¿no? ¿Qué medidas van a llevar a cabo para apoyar al sector primario? Bueno, pues desde en estos cuatro años, en la provincia de Teruel, precisamente, gracias al Fondo de Inversiones de Teruel, pues se han dedicado, bueno, este año en concreto, para el año 2015, hay previstos, creo que del orden de 6.600.000 euros, dedicados todos ellos a ayudas al sector primario y también a la agroindustrial, es decir, entendiendo como primario la agricultura, la ganadería y también el fomento de la manipulación de los alimentos. En Aragón somos, le daré un dato, somos la quinta comunidad autónoma en producción agraria, agrícola agradera, ¿no? Sin embargo, nos vamos al puesto número 10, cuando hablamos de la industria agroalimentaria, que es el gran aporte que supone a la producción agraria, y en eso hemos venido trabajando y en eso estamos. Aquí en Teruel, pues desde el apoyo al jamón, que lógicamente tiene su importancia, pero también podríamos hablar del apoyo al azafrán, un cultivo que se abandonó, porque seguramente había otros más fáciles y que ahora, sin embargo, se está descubriendo que, bueno, que en el azafrán iraní y de otros países está teniendo unos mercados en Europa estupendo. Bueno, pues ahí hemos incentivado todos aquellos sectores que los propios agricultores nos han dicho, es decir, nosotros no somos dirigistas, nosotros lo que vamos es, nos dirigimos a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, oiga, ¿usted qué cree? ¿Qué necesita? Bueno, y ahí es donde apoyamos. Bueno, el medio rural sigue perdiendo población, pese a la situación en la que vivimos, ¿no? Hay partidos que abogan por un régimen fiscal especial, se han dado ayudas a familias que tienen hijos en el medio rural, ¿qué propone usted frente a la despoblación? ¿Se va a hacer algo? Bueno, vamos a ver, en primer lugar lo que hay que hacer es dar condiciones de vida, eso no se improvisa, es decir, el problema de la despoblación en Teruel no ha nacido en estos cuatro años de legislatura, es decir, lleva, no, es un proceso lento y además que tuvo su punto álgido cuando usted no había nacido, en la España de los 60, cuando el gran éxodo del campo a la ciudad. Y luego, bueno, pues ha habido también una época en la cual hace ya años algunos pensaban que eso era inexorable y que daba igual. Bueno, nosotros hemos intentado, en primer lugar, mantener la calidad de los servicios en el medio rural. Mire, cuando yo veo, cuando hablamos de los CRAS, de los colegios rurales agrupados, nosotros hemos mantenido las aulas de los CRAS con cinco alumnos, ¿eh? Con menos ya no porque es que es imposible, ya no es por costo económico, es porque los niños no es bueno que estén en colegios tan pequeños. Usted decía, hemos aplicado bonificaciones en impuestos sobre la renta para los niños que nacen, nacer o adoptar niños por nacimiento o por adopción en el medio rural, también por compra de vivienda en el medio rural. También hay una incentivación fiscal en ese sentido y también lo hemos hecho, también para los mayores de 70 años y sobre todo si viven en zonas rurales. Es decir, hemos procurado animal, pero ¿sabe usted cuál es lo mejor? Que se genere actividad económica. Y ahí es donde nos hemos esforzado, bueno, pues como comentaba antes, porque indudablemente para que la población se quede. Y yo sí he notado un cambio de tendencia en los últimos años. Es decir, antes una persona joven como usted, su ilusión era salir e irse a Zaragoza, aquí en Teruel, pues a lo mejor irse a Valencia. Sin embargo, ahora sí que me estoy encontrando con mucha gente joven que se queda, no porque no tenga más remedio, sino por vocación. Es decir, que recuperan las explotaciones agrarias de los padres, que montan casas rurales, que son pequeños negocios para seguir viviendo en su territorio, en su municipio, en su comarca. Que montan fábricas de quesos. Es decir, sí que eso está habiendo y desde luego nosotros con las medidas todas las que tenemos en nuestra mano para apoyar. ¿Cree que es bueno? Perdón, es que se me ha olvidado. Y también estamos trabajando en lo que es una IT, que es una inversión territorial integrada, que se ha presentado ya a la Unión Europea dentro de nuestros planes de fondos europeos. ¿Cree que sería bueno en esta materia una reordenación de las competencias? Las competencias sí que es imprescindible. Mire, ¿por qué hay que simplificar? Es decir, lo que tenemos que tener muy claro es todas las administraciones qué es lo que tenemos que hacer. Yo la verdad es que en esta legislatura lo he intentado. Se constituyó en las Cortes de Zarago en una ponencia para que lo hiciéramos todos los grupos políticos de acuerdo. Yo creo que es uno de los temas que si estuviésemos hablando de un tema de nación diríamos que era un tema de Estado. Y yo le ofrecí el pacto. No ha habido manera. Los grupos políticos no han querido entrar. Es decir, porque yo creo que han debido pensar que cualquier cosa que pactasen con el gobierno, bueno, pues era fortalecer al gobierno. Yo creo que han tenido muy poca visión, muy poca generosidad política y muy poca generosidad política no hacia el gobierno, sino hacia los ciudadanos, hacia los aragoneses. Y entonces eso se ha quedado pendiente y hay que hacerlo. Pero dicho esto, que haya que repartir las competencias para que cada uno hagamos las que tenemos que hacer, lo que no puede ser, o lo que desde luego no creo que diera buen resultado, algunas voces que están pidiendo el fusionar ayuntamientos. Lo hablábamos ahora mismo en el mitin. Quienes dicen que fusionaremos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Qué poco conocen Aragón. Porque claro, lo comentamos, en la provincia de Tobel se quedarían tres. Se quedaría a Cañiz, se quedaría a Andorra y se quedaría a la capital. Bueno, ¿qué hacemos con el resto? Es decir, por nombrar desde Valderrobres hasta La Fresneda, hasta tantos municipios. Vamos a ver, cuando el vecino de La Fresneda o de Puigmoreno tenga un problema, si no hay ayuntamiento y no hay alcalde, ¿a quién va a ir? Es decir, cuando se fundan las farolas, cuando haya que arreglar un camino, porque también han dicho que quieren que desaparezcan las diputaciones provinciales, haya que arreglar los caminos. Cuando se rompa una tubería, ¿a quién va a acudir? Entonces, una cosa es racionalizar competencias y otra cosa es hacer tabla rasa con modelos que me temo que quien los ha diseñado no conoce a Aragón. Bueno, otra de las reivindicaciones en el territorio es la banda ancha, ¿no? Al parecer en 2018 Aragón va a incorporar la banda ancha, ¿no? Va a incorporar sobre todo, o sea, nosotros hemos actuado, hemos hecho un concurso público que ya ha sido adjudicado y que ya están trabajando para llegar a aquellos sitios que la Comisión Europea nos deja. Ha sido un proceso muy largo y muy complicado porque por aquello de la defensa de la competencia la Comisión Europea no nos deja intervenir en aquellos municipios, es decir, los grandes, donde teóricamente puede ir una empresa privada. Pero lo que sí es cierto es que yo, iba a decir pateando, visitando el territorio, esto es una demanda que me plantearon el sector de la hostelería en Teruel, precisamente fue en Teruel, fue en el Maestrazgo, no sé en qué municipio fue, si fue en Almatarráña, pero vamos, en una de las dos zonas fue, que me dijeron, el dueño de una casa rural me dijo, mire, tenemos un sitio, un paisaje estupendo, y nos llaman muchas empresas para venir aquí a hacer retiros de trabajo y se echan para atrás cuando saben que no llega la banda ancha, que no llega internet. Bueno, yo me quedé con esa idea, entonces entendí, y es verdad, que cuando hablamos de infraestructuras para desarrollar un territorio, para generar empleo y para que los jóvenes se queden, tan imprescindibles al bar de carreteras o de ferrocarril como en estos momentos de acceso a las nuevas tecnologías. Y bueno, hemos sido comunidad autónoma pionera en eso, yo sé que algunas nos están copiando nuestro modelo, y lo que va a suponer es que en el 2018, adelantándonos dos años a lo que es la agenda digital europea, bueno, pues en el territorio aragonés va a llegar la banda ancha a 30 megas, bueno, pues a todos los rincones, con lo cual esa fábrica de quesos que está perdida en Albarracín o, en fin, o en cualquier lugar del Matarraña o del Maestrazgo, bueno, pues va a tener o esa casa rural, ya no, cuando le llamen para decir, oiga, queremos organizar un retiro de nuestra empresa, ya podrá decir, oiga, vengan ustedes que van a estar comunicados. Bueno, ¿qué va a pasar con el carbón cambiando de tema? Usted se reunió con los mineros hace poco. Con el Comité de Empresa de Endesa, la última reunión ha sido con el Comité de Empresa de Endesa. Bueno, pues mire, vamos a ver, el carbón, venimos del año 2010, y yo ya siento retrotraerme a tan antiguo, pero es que la causa, el origen está ahí, cuando el gobierno de España, que no fue el de María Arrajo y fue el de José Luis Rodríguez Zapatero, mandó el plan del carbón de España a la Unión Europea y entonces dijo que en el año 2018 las minas se cerraban. Y, bueno, lo que la Unión Europea lo que aprobó fue unas subvenciones para estas minas. Bueno, ahora lo que se está es en darle la vuelta a esa situación y decir que las minas no se cierran, pero además que no les exige a la Unión Europea devolver las ayudas que durante estos años tienen porque ya se han hecho competitivas. Eso por una parte. Por otra parte, desde el Ministerio de Industria lo que se está es negociando con las eléctricas para que consuman un determinado cupo de carbón nacional, porque eso es, como diríamos, el flotador de seguridad de la energía española. Es decir, tiene el MIS energético, donde están previstos, bueno, pues todo tipo de energías, el carbón, las hidráulicas, las renovables, todas. Bueno, el carbón, o sea, el carbón, como bien digo, es la garantía. Entonces, en estos momentos están negociando la central térmica de Andorra, como todas las térmicas españolas, tienen que hacer unas inversiones descontaminantes para conseguir la desnitrificación y a partir de ahí es lo que están negociando. Bueno, yo lo que les dije al Comité de Empresa, bueno, les di la información que tenía a través del Secretario de Estado de Energía que había hablado con él esa misma mañana y claro, luego lo que les dije, en fin, las subvenciones, la propuesta, la oferta que está haciendo el Ministerio, bueno, pues es de subvencionar, bien digo, una parte, en fin, significativa de la inversión que tiene que hacer la eléctrica, que tiene que hacer Endesa, pero al final, a postre, la decisión se toma en Roma. El único problema que tenemos en estos momentos es que la decisión sobre la central térmica de Andorra no se toma en Madrid, como si hubiera tomado si Endesa siguiera siendo de capital español, si no se hubiera vendido en el año 2008 a una empresa pública italiana y ese es el único problema que tenemos. Pero bueno, yo espero que al final, bueno, pues entre Endesa y el Ministerio, lógicamente la eléctrica está pidiendo más dinero porque está en su razón de ser y yo espero que lleguen a un acuerdo. Bueno, uno de los compromisos fuertes en esta legislatura ha sido la construcción del nuevo hospital de Alcañiz. Hay muchos partidos que se oponen, tienen un gran rechazo social y dicen que en caso de gobernar, pues frenarían la licitación del hospital. ¿Eso se podría paralizar? Mire, yo lo primero que voy a decir es que rechazo, permítame que dude que tiene rechazo social. Yo lo que creo es lo que tiene es manipulación de los partidos de izquierdas que algunos de ellos han gobernado durante 12 años en Aragón prometiendo cada vez que se presentaban a las elecciones que iban a construir un nuevo hospital en Alcañiz y no lo han construido. Entonces yo lo que quiero decir es que meridianamente claro. El hospital de Alcañiz va a seguir siendo igual de público que es ahora. Primera cuestión, porque se está manipulando la realidad. El hospital de Alcañiz, la plantilla que está en estos momentos, que es la plantilla del Servicio Aragón de Salud, va a seguir siendo exactamente la misma que va a seguir atendiendo a todos los pacientes que acudan al hospital de Alcañiz. Punto primero. Es decir, médicos, sanitarios, enfermeras, personal auxiliar, todo exactamente lo mismo. Bueno, alguno más que se incrementará la plantilla porque va a haber 60 camas más en el hospital, porque va a haber entre 25 y no se recuerdo muy bien si son 25 o 27 consultas más que había, va a haber dos quirófanos más, va a haber una UCI que antes no había, lo cual lo que significa es que la plantilla de la sanidad pública aragonesa que está en el hospital de Alcañiz va a estar esa misma pero aumentada cuando esté construido el nuevo hospital. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué es lo que va a prestar la empresa que va a construir el hospital? Que todas las que han venido al concurso han sido constructoras. No hay ninguna empresa del ámbito sanitario que se haya presentado porque lógicamente el proyecto, el pliego de condiciones es para construir un hospital, no es para gestionar un hospital, para construir un hospital. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo mismo que hace ahora, la limpieza, el mantenimiento, es decir, todo eso que en los hospitales de Aragón está ya externalizado, es decir, en el hospital, pero no en el de Alcañiz actual, sino en el Miguel Servé, en el Clico, en todos los hospitales de Aragón, está eso. Esa es la situación. Por tanto, que no se manipule la realidad, que no se manipule la realidad. Esa es la situación. Bueno, aparte de uno de estos compromisos fuertes, tendríamos que hablar de las infraestructuras. También otro tema muy pendiente aquí. Se ha dado luz verde desde Madrid para realizar el desdoblamiento de la Nacional 232 en el tramo zaragozano. Vamos a ver cuándo podemos ver el tramo Rafales, el límite provincial con Castellón. Ya sé que es un tema de fomento, pero bueno, también existe una comisión bilateral. Sí, yo en mi carta de reivindicaciones al Ministerio de Fomento está este tramo exactamente lo mismo. Y vamos a ver si antes de final de año tenemos algún avance en cuanto a licitaciones de proyectos. El problema que ha tenido el Ministerio de Fomento es que para licitar obra hace falta dinero. Y el Ministerio de Fomento ha tenido pocos recursos y además tenía mucha deuda que pagar en el gobierno anterior. Con lo cual ese es el problema. Pero yo confío en que si no es este año el que viene se desbloque ese tramo, se inicie en el procedimiento de ese tramo. Por lo tanto, si existe una comisión bilateral, ¿sería viable el traspaso de competencias para poder avanzar más y cabe? Pues vamos a ver, lo hablamos no para ese tramo, sino para el tramo zaragozano. Pero el problema que existía es que de la misma manera, es decir, que iba a computar en deuda, es por tema europeo. Si lo hiciera el gobierno de España o por encomienda de gestión lo hiciésemos, la comunidad autónoma nos iba a computar como deuda. Y entonces por eso no ha sido posible la encomienda de gestión. Porque se ha trabajado y se ha analizado, pero ese ha sido el motivo. Limitaciones de la Unión Europea y nuestras deudas. Bueno, cambiando de asunto, en sus discursos está hablando de corrupción. Dice que Aragón tiene las manos limpias. Está hablando de no corrupción en Aragón. De no corrupción, mejor dicho, y que Aragón tiene las manos limpias, evidentemente. ¿Cómo se puede combatir eso para que el votante confíe en el Partido Popular en este caso? Bueno, pues en primer lugar, en Aragón a las pruebas me remito. Es decir, el votante del Partido Popular, el votante aragonés, no tiene que confiar en lo que yo le digo, sino que tiene la prueba, tiene la prueba de estos cuatro años de gobierno del Partido Popular en la comunidad y en muchas instituciones, en la habitación de Teruel, en muchos ayuntamientos. Y no ha habido un solo caso, no ha habido un solo problema. Eso por una parte. Y por otra parte, pues nosotros lo que hemos hecho es aplicar una transparencia total y absoluta. Los controles necesarios. Primero, las instrucciones clarísimas. Las instrucciones clarísimas de que cuando se hace un procedimiento de contratación de lo que sea, luz y taquígrafos, y que se adjudique al mejor postor, es decir, al que mejores condiciones plantee. Eso, vamos, nunca ha habido una instrucción política en ningún contrato que se ha hecho en el gobierno de Aragón en estos cuatro años y se han seguido esas instrucciones claras de luz, taquígrafos y, indudablemente, adjudicarlo al que mejor propuesta presente. Motorland, presidenta, en la capital del Bajo Aragón, apuesta también por la continuidad de la celebración de los grandes premios World Series, Superbikes también, y también el desarrollo del parque tecnológico, Tecnopark. Bueno, eso en estos cuatro años avanzado, el parque tecnológico, ustedes saben que todos los motores de Honda que se colocan en una de las motos de un tipo de carrera, me parece que es en las Moto2, creo recordar qué es, si no me equivoco. Moto2, sí. Moto2, bueno, todos esos motores están, bueno, acreditados aquí, en Alcayez, y, bueno, pues eso es, o sea, que corre una moto en Malasia y el motor Honda, pues ha estado aquí acreditado y, en fin, y comprobado que está como tiene que estar. Eso en cuanto al parque tecnológico, que, indudablemente, es una parte que se conoce mucho menos. La verdad es que de Motorland se conoce muy poco lo que se hace día a día. ¿Motorland qué es lo que conoce la sociedad? Bueno, pues los grandes premios, como usted acaba de decir, el premio de motos para la Copa del Mundo, la Superbike, cuando viene Renault, que hace también la... Bueno, pero luego lo que no sabe es que de los 365 días del año, yo creo que hay entre 250 y 280 que el circuito está ocupado. Y está ocupado en marcas que vienen a hacer pruebas, que prohíben estrictamente que se haga publicidad de ello, porque incluso circulan sin que se sepa qué marca es, porque, claro, son dar datos a la competencia, pero esa es también uno de los valores de Motorland. Y luego ya la repercusión que tiene en todo el Bajo Aragón, cuando se celebra un gran evento. Yo lo he dicho, hay partidos políticos en Aragón, en concreto Podemos, Izquierda Unida, y de hecho un taragonesista, que han dicho que no quieren que desde el gobierno de Aragón, bueno, pues se ayude a Motorland. Bueno, pues los bajoaragoneses que, en fin, bares, restaurantes, hoteles, casas rurales, en fin, toda la riqueza que deja en esta comarca las grandes pruebas que se hacen en Motorland, pues si se suprimen, en fin, pues se quedarán sin ellos. Bueno, muy poquitos días nos quedan para las elecciones municipales y autonómicas, el día 24 de mayo. ¿Con qué otras fuerzas políticas estaría dispuesta a pactar? Mire, yo lo reitero una vez más, yo quiero pactar con los aragoneses. Yo hasta que no sepa cuál es el nivel de pacto con los aragoneses, no hablo de ningún otro pacto. Es decir, mi pacto es con la mayoría de los aragoneses, a los que les pido una mayoría suficiente para seguir desarrollando el proyecto que hemos desarrollado a lo largo de estos cuatro años. Un proyecto de una amplísima base social, un proyecto moderado, un proyecto responsable, donde no hemos hecho aquello que no fuera en la dirección de la defensa del interés general. Y a partir de ahí, no será hasta el 24 por la noche o el 25, ya con el último voto contado y la última reclamación presentada, cuando podamos hablar. Pero lo que hay que hablar, cuando no hay mayoría, si en Aragón eso lo sabemos bien, porque somos una tierra muy plural políticamente hablando, bueno, pues lo que hay que hablar es de proyectos. Y entonces lo que yo estoy dispuesta a pactar es un proyecto, como decía antes, dirigido a una amplísima base social, sin ningún radicalismo, donde podamos seguir bajando los impuestos, donde apostemos por la economía productiva en todos los sectores, donde apostemos por el apoyo a los pequeños municipios, porque la gente, las personas que viven en los pequeños municipios, tienen derecho a tener la misma calidad de servicios que los que viven en los municipios mayores. Y esas son las líneas básicas de un gran periodista político. Bueno, le preguntaría por muchos otros asuntos, pero tenemos que ir terminando. Solo una cosa, ¿se ve de aquí a un mes, como en la misma situación que está atravesando en estos momentos, Andalucía? Yo creo que no, porque mire, a mí lo que me sorprende de Andalucía, en primer lugar, es que se adelanten, se disuelven las cortes ante el Parlamento Andaluz, anticipadamente, diciendo que es que no tenía estabilidad. Esa es la primera cuestión. Yo creo que la presidenta, hoy en función es andaluza, pues no se lo pensó bien. En segunda cuestión, lo que me ha sorprendido más todavía, es que se enfrente a un debate de investidura, sin haber pactado anteriormente, con un grupo parlamentario, que le pudiera permitir la investidura. Es decir, yo en el año 2011, cuando me presenté a la investidura, me presenté porque ya tenía cerrado y publicado, es decir, el pacto de investidura, que así lo llamamos, con el Partido Aragonés. Y entonces, todos los aragoneses sabían qué era lo que habíamos pactado, el Partido Popular y el Partido Aragonés, y por tanto, ya me pude presentar a los aragoneses diciendo lo que quería hacer, porque sabía que ya contaba con un apoyo parlamentario suficiente como para sacar adelante ese proyecto. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber asistido a los estudios de Radio La Comarca. Muchas gracias a ustedes.